Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel llamado Pearl of Coyada creado por Max Estamos en la segunda parte del primer nivel llamado Archaeological Deep Side Y la idea es tirarnos lo más abajo posible, creo Tenemos que encontrar dos placas para colocar en esos lugares con bordes azules Y activar un mecanismo que nos permita llegar al interior de la pagoda me parece Y una vez en el interior de la pagoda tenemos que seguir en búsqueda de la perla Así que vamos a ver que es lo que ocurre Como primer dato vemos, no primer dato no, pero como un dato vemos los lobos ahí abajo esperándonos Nos quieren comer los tutos Puede ser que caiga bien o no puede ser, vale, gracias Ay Dios mío, primera de las maniobras y ya casi fracaso rotundamente Tengo que tirarme a los pocos, ¿no? Esa es la idea No, 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 que me alcanzan los lobos No, no me apetece que me coooño, coño, coooño Vale ¡Eo! Vale ¡Yo, no se mueren! ¡Por Dios! Vale, son lobos increíblemente resistentes, esto lo odio, tío que aumentan la resistencia de los enemigos los lobos no tienen por qué resistir tanto, tío o nada a ver, un segundo, que por aquí tengo un mejor ángulo de tiro, por aquí no se pueden escapar, aquí, aquí no se escapan ¡Ah, no, sí! se pueden escapar por ahí, ¡joder! Ya que los lobos son tan increíblemente resistentes os voy a tener que pedir paciencia porque no pienso usar las armas pesadas para unos putos lobos, no me sale de la polla, ¿vale? Así que... eso Unos lobos y tiene que ponerles una resistencia inhumana ¡Venga ya, tío! ¡Coño, murió uno! ¡Chico, por fin! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vale! ¡Dios! ¡Qué mal, tío! Lo resistente es que ha puesto a los lobos el autor aquí ¡Qué asco eso! Espero que no aparezcan demasiado aunque sea Espero Vale, ya podemos continuar Solo que no sé si por aquí agarrándonos al techo o alguna historia de esas o por otro lado Vale, ¿por aquí se accede al interior de la pagoda? ¿Por esa puerta? ¡Hostia, no me jodas! Entonces que no me tocaba bajar del todo ¿Va? Vale, esta es la puerta que se abre ¿Veis los mecanismos aquí en los laterales? Esta es la puerta objetivo La puerta final de esta zona es esta Vale, vale Al menos Tenemos eso claro ya Y por aquí debe de haber cosas para realizar ya Ha cambiado hasta la ambientación así que por aquí debe de haber un montón de cosas que realizar Hay una serie de cosas todo cierto Hay varias opciones Esa la que se ha citado de no comprarlo en los videojuegos en los que no nos gusten ciertas políticas y todo el rollo Está esa opción y luego está la opción de quejarse a los cuatro vientos por una decisión de esta índole Las quejas en foros en los What? Por aquí no quería volver yo Solo quería mirar si era un sitio para conseguir alguna de las piezas pero no Esto no me vale nada A no ser que hayamos desactivado los pinchos abajo también Si la gente se queja si la gente se manifiesta si la gente está en contra de estas barbaridades como los micropagos los DLCs y esta mierda si la gente se queja en masa de forma multitudinaria al final es como mejor se logra que las compañías cesen en sus intentos o por lo menos reduzcan los intentos estafar al usuario porque los DLCs la mayoría de ellos no todos pero la mayoría de DLCs no dejan de ser una estafa y un engaño al consumidor De hecho ya ha habido manifestaciones de políticos en contra de las lootboxes a raíz del escándalo que se montó con el Star Wars Battlefront 2 que fue algo totalmente inaceptable Las cajas que afectaban incluso en la progresión tío lo de las lootboxes estas de los cojones es que de verdad uy son lobo en una posición en la espérate no tío son muy resistentes son muy 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 resistentes o paso de ellos o busco un mejor lugar para matarles o esto no se puede sostener de ningún modo al igual les puede sostener de ningún modo los micropagos ya digo y si la gente no se queja aparte de no comprar los videojuegos o los que pasen estas mierdas si la gente no se queja si la gente no protesta al final hay un porcentaje muy elevado de posibilidades de que estas prácticas no solo sigan pasando sino que vayan cada vez a más y acaben por dañar de forma irremisible el mundo del videojuego ya se está dañando por culpa de estas mierdas pues en nuestras manos está que se dañe más o menos el mundo del videojuego con estas historias hay que luchar contra la crea de los micropagos y todas estas mierdas no simplemente no comprar los videojuegos y ya está no hay que luchar hay que luchar hay que pronunciarse hay que estar dispuestos a hacer ese sacrificio si se quiere que la comunidad de los videojuegos sea un mundo mejor como lo era en la época de playstation 2 hacia atrás que ahí si que daba gusto jugar los videojuegos los videojuegos los comprabas y te venían enteros sin micropagos ni hostias sin vinagre y luego hay mucha gente que dice que lo que lo de los micropagos es necesario porque ha aumentado un montón el coste de desarrollar los videojuegos y toda la historia y esto no es en absoluto cierto por una sencilla razón la tecnología avanza los medios tecnológicos avanzan sin parar esto equivale a que tenemos juegos con mejores gráficos así que el coste acaba siendo el mismo es que no me puto jodas lo que pasa es que las empresas se hinchan a hacer un gasto ahí en publicidad y en marketing y al final como el marketing la publicidad es algo que entra por los ojos y claro si haces buena publicidad de tu videojuego tengo más posibilidades de que llegues al público al que está destinado a llegar ese videojuego me explico esto es así tío no tienen mucha ciencia y claro las empresas se dejan una burrada de dinero que es en publicidad que es en pollas en vinagre pero el coste de los videojuegos sigue siendo el mismo y no no se justifican de ninguna forma los micropagos de los DLCs en un videojuego de 60 euros yo lo siento no puedo decir otra cosa no se pueden justificar los micropagos en un videojuego de 60 euros ni los DLCs ni estas historias no se pueden justificar tío es que no tiene mucho más y que digo lo contrario es alguien que realmente no ama del todo al mundo de los videojuegos esto esto es un puto hecho no hay más las tecnologías avanzan por lo tanto los gráficos van a avanzar en consonancia es algo que está ligado los gráficos junto con el avance tecnológico de las cosas si no vosotros creéis que habría en Playstation 3 en segunda mano por 70 y pico euros precios que no llegan ni los 100 euros como las he llegado a ver por ahí o PSP por 20 30 euros o Nintendo 2DS por 50 euros cosas así ¿a qué no? el valor de la tecnología de cosas antiguas baja la Play 3 en su momento valió 600 euros 600 euros el lanzamiento no exagero no exagero valió eso lo podéis verificar si no me creéis por lo que sea valió el primer modelo de todos la Playstation 3 FAT de 60 gigas que tenía retrocompatibilidad con todo esa valía 600 euros incorporaba también cuatro puertos USB en vez de los dos puertos USB que hay ahora incorporaba un lector de tarjetas SD incluso incorporaba que también lo quitaron eso en revisiones posteriores pero eso que la tecnología uy what the fuck estaba apareciendo la imagen de lo que habían dicho mis amigos en el Discord cuando la grabación creo que eso no se ve pero ¿qué dices? bueno no estaban diciendo nada privado tampoco así que que se compró varios videojuegos uno de ellos y ya está entre ellos el Dragon Guard 3 creo que ahí ya está nada privado el Dragon Guard 3 ese es un juego de rol que no creo que vaya a jugar yo en mi vida uno de los que me interesa un montón jugar a mí es el Assassin's Creed Origins creo que lo voy a comprar de hecho y lo voy a traer al canal espero poder traerlo al canal y que no me reviente la CPU espero en fin no, si no y ese juego va a dar para una de horas puede que sea la serie más larga del canal así de claro pero ese juego me va a flipar me va a flipar Egipto me encanta no vale mi juego favorito es el Tomb Raider 4 de la Revelation porque está muy bien recreada la ambientación egipcia en gran medida tengo tengo cierta debilidad por la ambientación egipcia me pasa un poco lo mismo que con la griega aunque tengo más habilidad por la egipcia que por la griega pero la ambientación griega también me pone bastante topes y no no me hubiera gustado tanto el Back to Basics 2015 el de Grecia que encima fue el Back to Basics con mayor participación de la historia en 2015 participó fueron como 200 personas no, 200 no coño fueron como 20 y pico niveles que se publicaron de una tacada no se vio nunca un nivel un Back to Basics con tantos niveles ahí de cara al público porque hay una serie de niveles ¿vale? que se van creando pero luego muchos de ellos se abandonan a medio camino y esos nunca se publican de cara al público los niveles terminados son los que se publican aquí hay una escalera aquí detrás porque si hay una escalera a lo mejor hay otra forma de hacer esto pues no hay que hacerlo como lo estoy intentando hacer pero es condenadamente difícil joder difícil difícilísimo que me encanta tío hay muchos youtubers que dicen vea lo fácil no compréis el videojuego y ya está tío es que no no es así ojalá fuera así sencillo tío ojalá fuera tan sencillo como dejar de comprar los micropagos y dejar de comprar ciertos videojuegos ojalá pero no es el caso hay que pronunciarse los cuatro vientos y quejarse por este tipo de prácticas abusivas si no las empresas la van a seguir colando y a medida que pasa el tiempo les van a ir colando de peor manera y el mundo de los videojuegos va a entrar una burbuja que al final va a acabar ocasionando una crisis como ocurrió en el sector de la construcción con la crisis que ocurrió en Europa con el tema de la construcción bueno en Europa por lo menos en España ocurrió la crisis de la construcción sobre 2008, 2009, 2010 va a entrar una espiral una burbuja tío el mundo de los videojuegos que al final va a eclosionar esa burbuja va a explotar la burbuja en el apartado de los micropagos en el apartado de la avaricia de las empresas va a explotar esa burbuja y el mundo de los videojuegos va a entrar en crisis va a entrar en crisis el mundo de los videojuegos como la crisis inmobiliaria de hace unos años va a haber un estallido de una burbuja tío y no no queremos eso ¿verdad? los jugadores de videojuegos pues eso hay que tratar de evitarlo por todos los medios posibles y si hay que protestar por medidas abusivas que implanten las empresas esos videojuegos se protesta y ya está tío es que no tiene más hay que protestar y hay que protestar no basta con no comprar las cosas que nos perjudican es que con eso no basta ojalá basta con eso pero es que no basta no es suficiente no es suficiente para nada tío ya pasaremos esto algún día no no sé cuántos botiquines tengo tío pensaba que teníamos más pequeños tío hostia que solamente tenemos los botiquines que hemos ido recogiendo a lo largo del nivel no tenemos los típicos de tres pequeños y uno grande nada más empezar hostia que basura tío eso esto va a llevar tiempo ya lo está llevando pero bueno ya había muerto de todos modos pero estaba haciéndolo bien el salto y me encanta un youtuber dijo que el primer battlefront el star wars battlefront el primero que hizo electronic cars y todo el rollo no el de play 2 no sino el moderno el de play 4 y tal dijo que había vendido un huevo el primer battlefront no eso es completamente falso no vendió prácticamente nada aun así EA quiso hacer el battlefront 2 porque le encanta el universo de star wars coño y tiene los derechos de hecho de star wars y todo el rollo y querían hacer por sus fans el segundo star wars battlefront la cosa es que lo hicieron rematadamente mal queriendo abusar de los micropagos así que digamos que eso de abusar de cobrar la gente pues como que no electronic arts no con fifa 18 también tienen una práctica así de mala mañada con el tema de los micropagos por lo visto con el ultimate club con los cromitos esos que yo lo he jugado fifa 18 tío y también el 17 es que no he notado un gran cambio con respecto a fifa 17 la verdad es que no no puedo entender como es que el cambio es tan minúsculo pero de verdad no a lo mejor no es por aquí tío y estoy haciendo esto para nada quiero creer que es por aquí pero no no estoy seguro es que me extraña que el max nos ponga trampas tan extremadamente duras tío me puede llevar todo lo que queda de vídeo pasarla como sigamos así en fin yo voy hablando de mis cosas ya no sé a lo mejor me rindo a lo mejor me voy por otro lado a lo mejor uso trucos no sé qué haré pero ¿rezaré un padre nuestro? yo qué sé pero ya digo para de una entrega a otra es que apenas hubo cambio tío del FIFA 17 al FIFA 18 alguna cosilla noté como que ahora el juego es un poco más medio campo ¿no? un poco más lento y tal pero pero poca cosa en cuanto a físicas gráficos y tal es prácticamente lo mismo tío prácticamente es lo mismo que el FIFA 17 hay algunos pequeños ajustes jugables que he notado pero vamos poco más lo mismo es que deberían de dejarse de actualizar porque son meras actualizaciones la gran mayoría de FIFA es uno a otro lo mismo deberían de actualizar sus juegos año a año lo mismo deberían de hacer como han hecho en el Assassin's Creed Origins otorgarle un añito de descanso y luego volver fuertes para el siguiente año que eso es lo que ha hecho muy bien en el Assassin's Creed Origins según tengo entendido y a mí a pesar de todo el Assassin's Creed Syndicate me gustó el que no me gustó nada fue el Unity en el Unity a mí me parecía asqueroso tío un sistema de combate pésimo una optimización bastante regulera la ambientación sí que me encantó pero es que a nivel jugable para mí falló estrepitosamente a nivel jugable la cagó tío la cagó ese juego el sistema de progresión que no estaba del todo bienvenido había micropagos dentro de lo que es el modo historia lo cual es que el Assassin's Creed Origins también los tiene pero al menos el Assassin's Creed Origins te los camufla en el menú principal no te los pone directamente dentro del propio juego porque a ver en Assassin's Creed Unity que esto lo corrigieron ¿vale? con un parche e hicieron que los cofres se pudieran abrir sin micropagos así que me era mal pero de primeras lo que hicieron fue meter unos cofres que solamente se podían abrir con micropagos unos cofres azules y unos cofres amarillos que solo se podían unos uno de estos cofres se podían abrir con micropagos que creo que eran los azules y otros eran bajando la aplicación para el móvil tío el Helix o algo así era a través de la actualización del móvil se habilitaba el uso de de unos créditos que otorgaban ahí no sé qué pollas en vinagre y a raíz de ahí se podían abrir esos cofres todo eso lo quitaron a raíz de parches pero de primeras es que eran desastres no se podía hacer el juego 100% bueno voy a voy a contar una cosa hay un juego offline tío el Watch Dogs el primero en el segundo creo que sí en el segundo no está en el segundo menos mal que lo quitaron esta mierda pero en el primer Watch Dogs de Ubisoft también hicieron una cagada tío pero tremenda de cara completar el juego al 100% ¿qué es lo que hicieron? no permitir el 100% si no se conectaba a un online para unas misiones que había en las que se pedía contenido online de forma exclusiva si no se hacían esas misiones online no se podía completar el juego al 100% ¿cómo os quedáis? en zona primer Watch Dogs en el 2 quitaron el requisito de las misiones online para el 100% bueno se podían hacer las misiones online pero no se requería a otro usuario contigo online obligatoriamente para hacer esas misiones online ¿me explico? pero sí el Watch Dogs 1 no podías completarlo online sino no podías completar el 100% si no usabas el online de forma obligatoria no podías completar el 100% del modo historia me refiero ¿vale? del modo historia no de lo que es el modo para un jugador me refiero y mira que el Watch Dogs 1 a mí me gusta de hecho me gustó a mí más el 1 que el 2 en muchas cosas el 2 lo enfocaron demasiado hacia el sigilo tío eso no me gustó en el Watch Dogs 2 no hay habilidades para mejorar el combate tío ni para mejorar el daño de las armas ni para mejorar la resistencia del personaje nada cero nada no hay nada de eso tío nada no entiendo pero no hay nada de eso y a mí me jodió la barbaridad no hay habilidades de mejorar en el combate tío pero ni de eso ni de vida del personaje ni blindaje no hay nada de eso tío y te matan increíblemente rápido en el Watch Dogs 2 un par de tibes estás muerto tío en normal en normal tío en normal que no estoy hablando de dificultad difícil ni nada de eso tiene una resistencia de mierda el personaje un par de tiros y ya está tomad por el puto culo mira creo que es una alternativa para llegar ahí si no podemos hacerlo de una forma lo haremos de otra así que ahora tomad por culo bueno espera creo que se puede hacer creo que se puede hacer la idea es continuar con el nivel algún día que sí hay muchas cosas de las que quiero hablar pero me gustaría que fuera más bien con el desarrollo del nivel no quedándome atascado en un sitio pero en fin tío está mal hecha la parte de las cuchillas está mal hecha después de mucho pensarle después de mucho después de mucho intentar esto hay que llegar a su conclusión no está bien hecha esa parte de las cuchillas me extraña muchísimo en este autor de verdad de todo corazón lo digo me extraña muchísimo en este autor pero es que está mal hecha es que está mal hecha tío no puedo decir otra cosa es que está mal hecha no entiendo tío desde luego no vas a superar a Ancient Artifact 2 con estas mierdas pero de verdad no va no va a ocurrir a Ancient Artifact 2 no va a ser superado pero ni de lejos por culpa de cosas así que de momento es la única mierda del nivel este pero es una mierda muy grave que no se pueda continuar el nivel por culpa de un tramo de cuchilla mal diseñado es que esto es grave que sí que podría curarme y tal pero no tengo botiquines como para estar aquí alegremente curándome como si nada con la puta no sé qué hace no sé no sé si intenta lo haga cuchillo no sé si intenta estoy por llamar a este vídeo epic fail epic fail cuchillas o algo así pero de verdad de verdad estoy por llamar al vídeo así en plan para que quede claro que esto solamente serán intentos porque no es normal no es normal esto no es normal esto no es normal esto no es normal me curo y lo intentamos así que no no debería de ser así pero en fin no debería de ser así pero ok vaya epic fail de parte ya lo he intentado demasiado sin curarme lo dejamos así ya está he tardado tanto tiempo en pasar esto por el mal diseño de la cuchilla esa es que tendría que estar la cuchilla o en la parte de atrás o en la parte de delante no en el medio como está situada ahí pero ok 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 venga que todo muy bonito por lo menos hemos llegado aquí hay un puzzle aquí que va a ser complicado de la hostia parece ah vale es levantar todos los espejos a la vez imagino si va a ser eso si otra de las cosas a las que me gustaría hablar es un asunto que estuve leyendo de que amenazaron de muerte a un desarrollador de EA que al final resultó ser una amenaza falsa por cierto resultó ser un fake resultó ser una cuenta fake la que hizo esa amenaza de muerte a lo que quiero llegar con esto es que son palabras son palabras vacías las palabras nunca se tienen por qué denunciar nunca se tienen por qué tener en cuenta son palabras vacías como cojones demostrar que esa amenaza es real me explico no sé hay algo llamado libertad de expresión cada uno que diga lo que le salga de la polla ahora no hay que llegar a los hechos ni por asomo que para eso la gente importante tiene que estar vigilada ante posibles atentados e historias raras pero las palabras vacías amenazas de muerte esas palabras son vacías son palabras no dejan de ser palabras y ya está no hay que otorgarles credibilidad ni nada hay que pasar de la gente que diga semejantes gilipolleces y ya está ese es el tema del que quería hablar ah y espérate una cosa que me faltó por decir en un video anterior el doom de la nintendo switch me había olvidado de decir que requiere una instalación adicional de no se cuantos gigas para poder disponer del modo multijugador una instalación vale ya está perfecto vale los interruptores que tenéis que tener bajados son los dos últimos y los dos primeros tienen que estar subidos tenéis que ah si tenéis que instalar en el doom de la nintendo switch contenido aparte que no viene en el cartucho porque no cabe en el propio cartucho no tienen suficiente tamaño para que quepa todo el contenido hay que descargarlo aparte la gente que tenga conexiones internet inestables o que no tenga conexiones internet lo suficientemente rápidas que 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 se joda no que se joda otra de las razones por las que la versión de la nintendo switch del doom es la peor de todas otra de las razones aparte de la de las que comenté en el vídeo del nivel de autor de crystal of life demo el de sabato bueno aparte de las razones que comenté ahí otra razón que hace que la versión de nintendo switch sea la es por aquí la peor de todas si es por aquí vale vale mira primera placa aquí perfecto lo que me ha costado la parte de las cuchillas pero todo por no querer curarme tío todo por no querer curarme pero no debería de haber tenido que curarme es que es así tío no debería de haber tenido que curarme por suerte hemos ido descubriendo secretos y con ellos sobre todo con los secretos los hemos ido haciendo con una serie de botiquines muy recomendables y tal en fin pues eso la versión de nintendo switch es la peor con diferencia del doom del nuevo doom del doom de 2017 es la peor joder y ya está no hay más coño que es eso de tener que descargar contenido aparte para instalarlo en un juego en formato físico que es eso tío contenido del juego no hablo de parches ni nada de eso hablo de contenido del propio juego y hay que bajar el contenido restante aparte ¿really? en un juego en formato físico ¿qué me estás contando? luego estoy viendo una cosa que me está esquiando de una manera increíble en pc y es que se están empezando a vender cada vez menos los juegos en formato físico en pc pero muy pocos se están vendiendo en formato físico en pc en cuanto a contenido en formato físico real porque la gran cantidad de la gran mayoría de juegos en pc hoy en día se venden en formato digital por mucho que se diga que se venden en formato físico como mucho lo que aparece es un código para canjear una clave ¿vale? para canjear una llave para canjear una key aparece un código para canjear una key en steam o en la plataforma que sea pero no es un formato físico real no es un formato físico en el que venga un blu-ray y ahí uno se pueda ahorrar los gigas de descarga correspondientes ¿me explico? no es ese mira el botiquín grande lo acabamos de recuperar haciendo este secreto bien bien perfecto pero es que es eso el formato físico es irreal empecé ahora mismo ¿por qué es eso? viene a lo mejor un código para meter y luego hay que bajar los gigas correspondientes los jugadores de pc no se libran de tener que bajar los gigas sí o sí en el caso de que compren físico y eso me parece fatal es horrible eso si uno se está comprando un juego en formato físico es precisamente para evitar el bajar un montón de gigas a su disco duro es que es para eso tío por dios con el destiny 2 por ejemplo pasa esto el jugador está obligado a bajarse los veintipico treinta gigas que ocupa por culpa de que solamente viene en el en la caja del destiny 2 lo único que viene en la caja del destiny 2 ¿en serio? lo único que viene en la caja del destiny 2 es que no sé cómo voy a hacer los lobos tío es un disco de papel con el código es un disco de papel tío es un disco de papel es horrible que no es un disco real tío es un disco de papel con el código nada más dios por favor muere die 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 madafaka y vale tenemos los botiquines en su sitio bien y ahora vamos a coger el secreto el quinto el quinto secreto del nivel este tío el quinto secreto solo de este nivel pues eso lo que quiero decir que con el formato físico en pc es que está completamente devaluado parece que no sirviera para una puta mierda no sé dan por hecho que todo el mundo tiene conexiones internet buenas estables rápidas y tal y no es así tío y no todo el mundo quiere comprarse los juegos en digital en pc pero ni ni mucho menos tío no es mi caso a ver yo tengo una buena conexión gracias a dios yo sé que tengo una buena conexión yo no me puedo quejar de eso porque no no tiene caso quejarme de eso no pero hay gente que coño por lo que sea por lo que sea no tiene una buena conexión a internet y coño le toca bajar como 30 40 gigas que eso no se baja en precisamente poco tiempo me cago en la puta vale si se baja a la máxima velocidad de tu conexión porque son los sitios oficiales y ahí no hay descargas directas que tengas que reanudar ni torres que dependas de las semillas de turno no 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 hay una descarga oficial de los servidores oficiales de steam ni de más sitios vale la descarga es la oficial y y te tiene que ir a la máxima velocidad ¿no? pero coño no tendrían por qué venderse solo en digital los juegos en pc tendrían que venderse también en físico y que te viniera el blu ray de turno o el dvd o la caja con los dvds de turno para poder instalar el juego con con los discos y no necesitando luego sí que te viniera la clave también para poder cajear el juego ¿no? eso lo de la lo de la kill lo de la llave eso lo veo bien pero aparte de eso que te viniera el juego en pc en formato físico con dvds para poder ir instalando el juego poco a poco a base de los dvds y no teniendo que hacer descargas de gigas y gigas ¿me explico? ¿qué es eso? he visto el formato físico en pc excesivamente devaluado eso es horrible es horrible he estado informándome acerca de si se vende el assassin's creed origin en pc en pc y me parece que no me parece que no se vende en físico en general los juegos ubisoft creo que no se venden en físico en pc ya ¿quiere? no estoy seguro tengo que ir a informarme vaya tela tío vaya tela es asqueroso tío el formato físico en pc y en consola ¿por qué no les queda de otra? que si no seguramente se habrían pasado el formato digital todas las consolas también hay algo por ahí madrid me la entidad de recargas que estamos teniendo que hacer en este nivel bueno en este vídeo mejor dicho me cago en tal por ahí detrás no hay nada tío hay como un túnel con nieve parece que nos pudiéramos meter por ahí pero no no sé parece que hay un muro invisible ¿no? no entiendo nada de nada hay un muro invisible no entiendo qué pasa pero hay un muro invisible ¿y cómo cojones voy a por la otra pieza? es que yo pongo esto ahora y no pasa nada ¿verdad? claro que va a pasar deben ser por los pinchos esos pero es que están activados no nos nos puedo quitar ni nada ¿no? pero eso gente que sepáis que la versión de Doom física de Nintendo Switch no es del todo física media parte es digital sí o sí porque os toca bajar el contenido parte del contenido pues eso parte del contenido de una forma separada al resto del contenido el multijugador esa es la lacra de la consola en general una de las mayores lacras que tiene que el espacio en los cartuchos es muy muy escaso creo que era de 32 gigas o por ahí eso se hace insuficiente para muchos juegos creo que era incluso menos vale puede ser por aquí enfrente coño no había visto este sitio espero que no sepan otro secreto que tenemos 5 ya por Dios anda no jodas no jodas que la piedra es eso de ahí arriba lo que está encima de la pagoda opa venga ya detrás de la pagoda el instructor lol que guapo hostia esto sí que es una decisión de diseño muy chula no termina de arreglar la de la cuchilla pero bueno ah que otra historia que no me parece bien es lo de los perros que resistan tanto ¿puedo? vale pero o sea Nintendo Switch tiene tiene esa lacra eso y que ha salido a un precio desorbitado por mucho que sea portátil y físico y físico he dicho what por mucho que sea de portátil y sobremesa a la vez no deja de tener un sobreprecio porque hay que tener en cuenta que tiene menor potencia gráfica que la Playstation 4 que es su directa competidora digamos en tema precio en cuanto a consolas y tiene un precio la Switch que a ver quien coño se va a comprar la Nintendo Switch a ver quien es el valiente que se la compra no me extrañaría si la Nintendo Switch no vendrá mierda porque porque de verdad el precio al que le ha puesto Nintendo es increíblemente bestia y luego lo bueno es que la Nintendo Switch está sacando grandes juegos pero claro luego está el precio al que está tan bestia y a la gente se le quitan las ganas a comprarla es normal la Nintendo Switch tiene un precio que no se corresponde al de la realidad no tiene potencia suficiente como para valer 320 euros que vale para nada así que Nintendo ponte un poco las pilas en eso anda en los juegos lo estás haciendo muy bien pero en cuanto a hardware ponte un poco las pilas que te hace falta si me han veninado si me han veninado necesito recargar la partida vale no de hecho la la Nintendo la Nintendo Switch no está respondiendo muy allá a nivel de ventas es que es normal es normal otro secreto venga van 6 ya con este bueno 6 que he encontrado yo ay que bien anulé la canción esa perfecto coño esa canción es la del batuasi 2013 la tengo oída hasta en la sopa ya y a lo mejor vosotros incluso también no sé depende de cada quien supongo pero eso la Nintendo Switch no está no está respondiendo muy allá a nivel de ventas es que es completamente lógico tiene un sobreprecio para la tecnología que tiene y la gente eso lo sabe y claro no pasa por el aro antes prefieren una Playstation 4 que las Playstation 4 están triunfando de una manera impresionante además están vendiendo una auténtica barbaridad las Playstation 4 pero la Nintendo Switch está siendo un auténtico desastre en comparación no hay comparación posible de hecho la Nintendo Switch apenas está vendiendo y la Playstation 4 lo está abordando para la Nintendo Switch hay que esperar a que avance el tiempo para que salgan más juegos y para una rebaja de precios si no no se puede recomendar a nadie la Nintendo Switch hay que esperar a que la rebajen dentro de no sé cuando sea y a que saquen más juegos solo así podrá ser recomendable a Nintendo Switch antes ni de puta broma ni de broma no por eso digo que se pongan las pilas Nintendo en cuanto a hardware porque no lo están haciendo bien en esta generación están cometiendo el mismo error que cometieron con la Wii U de con un nivel tecnológico menor tratar de sacar más dinero a la gente cuando debería ser al revés un nivel tecnológico menor pues menor precio que cobras a los consumidores es de puta lógica pero Nintendo no se aplica la lógica Nintendo se aplica a cosas que no tienen puto fundamento es decir a sus propios bolsillos y a los consumidores que les den a eso se aplica Nintendo en cuanto a juegos es en es en ah vale coño la puerta está aquí en cuanto a juegos es en lo que lo hace genial en cuanto a hardware últimamente lo están haciendo bastante mal creo que ya sé por donde vamos a volver más adelante por donde los pinchos que hemos visto en la parte inferior cerca de la pagoda que sí vamos a volver por ahí intuyo pero eso la Nintendo Switch necesita un buen remiendo porque si no se va a pegar una buena hostia se está pegando ya una buena hostia así que si quieren que la hostia no sea mayor que reaccionen ya porque si no no sé yo qué va a pasar con Nintendo y fíjate que es una compañía que a mí me encanta tiene unos juegos impresionantes tiene los Mario tiene los Zelda que Breath of the Wild salió un tanto rana para mi gusto con eso de querer parecerse más a un juego de rol de mundo abierto en vez de un Zelda un poco rana la verdad el Zelda Breath of the Wild pero ok como ellos prefieran hostia me había olvidado del hueco este de hecho el Zelda Breath of the Wild di unas impresiones muy detalladas en el nivel de Himalayan Mysteries en el primer vídeo de ese nivel si queréis oírlas por lo que sea pues ahí las tenéis en ese vídeo solo que no sé en qué parte del vídeo exactamente lo dije pero bueno yo sé que tiene unas impresiones ese juego pero eso la Nintendo Switch eso que rebaje su precio que se pongan las pilas con los juegos también y a lo mejor pueden remontar el vuelo pero lo que llevan cosechado de momento la Nintendo Switch no es nada halagador bueno vamos a ver si podemos volver a introducir las piedras a ver qué pasa después de entrar la pagoda no sé si se acabará el nivel o qué vaya mierda la parte aquella tío vaya mierda vale sí volvemos coño se ha desactivado esto también ah no vale a ver qué pasa cuando coloquemos la segunda piedra tío ahora para volver era por aquí sí oh ¿eh? oh ¿no era? ¿no era por aquí? Es que es eso Lo único positivo que tiene la Nintendo Switch Ahora mismo Es el que se puede usar como modo portátil Y modo de sobremesa y ya está Eso es lo único positivo que tiene con respecto a la competencia Eso a todas luces es insuficiente Para hacer triunfar una consola A todas luces Lo encima Si quieres sumar a la moda del online de pago Pero esta mierda también la tienen Microsoft y Sony Con Playstation y Xbox Respectivamente El online de pago parece que es una lacra Que es imposible Erradicar Pero el online de pago También está ahí Y de momento no lo tiene implantado la Nintendo Switch En el online de pago, pero lo tendrá, lo tendrá Por desgracia lo tendrá Cuando el online debería ser siempre algo gratuito Pero en fin Es lo que hay Siempre defenderé que el online Tiene que ser gratuito y no de pago Siempre voy a defender eso Eso no va a cambiar nunca Me acuerdo que una vez intentaron ponerlo online de pago en PC De hecho Hay que pisar esto, ¿no? Sí Y no pudieron No salió muy bien la jugada que digamos Y tuvieron que retirarlo online de pago de PC Porque la gente se quejó de una manera Aquello fue brutal ¡Ah! Sí, el primer nivel acaba aquí ¡Ole! Maravilloso Y aquí empieza el segundo Temple of Collada Pues nada, dejémoslo aquí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el inicio del nivel del templo De Collada Y eso La Nintendo Switch también tiene la lacra del online de pago Bueno, la tendrá Nintendo Si quieres diferenciarte de tus competidores Haz cosas que ellos ¿Eh? Haz cosas que los demás no hacen No te sumes al carro de los demás Porque entonces Vas a soportar una pesada carga Y el carro no va a poder con todo Me cago en la puta Ese carro se va a hundir Las maderas que sujetan el barco El carro Se van a hundir irrevisiblemente ¡Adiós!